Quiero habitar en tu lugar Quiero perderme en ti Señor más y más Y no mirar atrás Quiero vivir Atado a ti Quiero perderme en ti Señor más y más Y no mirar atrás Mi anhelo Es más de tu gloria Quiero conocerte Eres mi refugio Y mi esperanza Quiero conocerte A ti Quiero más Más y más de ti Quiero más Vivir para ti Y esconderme en ti Señor más y más Y no mirar atrás Y no mirar atrás Mi anhelo Es más de tu gloria Quiero más Y no mirar atrás Quiero más Quiero conocerte ¿Qué más puedo hoy darte si todo es tuyo? Mi deleite es honrarte a ti, a ti. ¿Qué más puedo hoy darte si todo es tuyo? Mi deleite es honrarte a ti, a ti. Eres mi anhelo. Tú eres mi gloria, quiero conocerte. Eres mi refugio, mi esperanza. Quiero conocerte a ti. Quiero más, más y más de ti. Quiero más vivir para ti. Y esconderme en ti, Señor, más y más. Y no mirar atrás. No mirar atrás. Mi anhelo es más de tu gloria. Quiero más, más y más. Tú eres mi refugio, mi esperanza. Quiero conocerte a ti. Quiero más, más y más. Quiero más, más y más de ti. Y esconderme en ti, Señor. Y esconderme en ti, Señor, más y más. Y no mirar atrás. Y esconderme en ti, Señor. Y esconderme en ti, Señor. Y esconderme en ti, Señor. Cúbreme, Señor, con tu gloria. Cúbreme con tu sangre. 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 Cubre y limpia mi pecado. Esconderme en ti. Esconderme en ti. Sé renovado en ti, Señor. Más de tu gloria. Menos de mí Más de tu gloria Y menos de mí Oh Más de tu gloria